Con todo el cariño que se lo merecen estas dos grandes damas de nuestra música mexicana, de nuestra música ranchera, un aplauso fuerte para Amparo Higuera y Mercedes Castro, Las Gilguerillas. Gracias. 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 San Antonio bendito hasta tu linda capilla, si tú me haces el milagro te vendré a ver mi rodilla, de que te quita chiquita no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy contenta. Mande. Ahorita vienen todas esas. Gracias por su presencia. Ay, el sonido arregle lo que no esté chiflando. Que podemos cantar a gusto y hablar a gusto. Gracias paisanos. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. La que sigue muchachos. Chiquitito. Cruzando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por tus caricias, mi amor. Y así sería bien correspondido por tus caricias, mi amor. Y así sería más feliz. Y así sería más feliz. Un beso, mi amor. Ahorita me voy, ahorita me voy. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esta canción ya está grabada, Mercedes, Amparo y Mercedes. Muchas gracias. Ahorita viene el bracero, el vato gacho. Todas. Entonces hay que recordar el divino. Gracias. 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 No más no exijas todo el querer. Gracias. 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 Ahorita viene el bracero fracasado. Ahorita viene el novio también. Gracias. ¿Dónde está la gente allá de Jalisco? Sí. ¡Guau! Mucha gente Jalisco. De Michoacán. ¡Guau! Paisanos de Amparo. Mi paisana de Sinaloa vino A ver, digan salud pues por el motivo Uno, dos No veo nada Uno, dos, mamá De Guanajuato Arriba, bienvenido Por el motivo Salud, por el motivo La cabrón está fuerte Ay, yo también Sinaloa que no se va Punimos a rajarme, ¿verdad paisanos? Ay Está quemador No nos hago Y la del motivo por eso Para que siguen muchachos Ay, qué ventanas están altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altas Porque no les tumbe el aire Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan El lucero ya salió Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatito Al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas Ay, qué ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay, qué ventanas tan altas Gracias, paisanos Gracias O sea, por Dios Que esa mujer no vuelva Mande Espérate, espérate tantito Ay, el vato gacho Sí, ahorita viene Ahorita viene el vato gacho Ahorita vienen todas esas canciones Que están pidiendo Ahorita, ahorita la Vamos a tratar de cantar Mande El bracero fracasado Ahorita viene No es el vato fracasado Ahorita la cantamos, amiga Un saludo para Heriberto Y para Martín Rodríguez Ay, gracias Gracias Bueno, pues Échenle, muchachos Vamos a decir salud Esperen, amparo así, salud Échenle, muchachos Ay, ay, ay Amigo, amigo Yo quiero que me comprendas Que ando buscando Un amor Que a mí me quiera No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo ofrezco De la noche tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? A ver, un grito de ustedes ¡Puro México, paisanos! Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo ofrezco De la noche tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amables amigos Gracias Gracias Por apoyar estas canciones Tan bonitas Tan rancheras Tan mexicanas Tan del rancho Paisanos Para acordarnos De nuestra tierra Allá de nuestro rancho El bracero Ahorita te lo cantamos Ahorita viene el bracero Fracasado Tres rosas Ahorita vienen Ahorita vienen todas Hace poco ¿Por el motivo? Pues vamos a decir Pues por el motivo A ver A ver Denme por ahí Por el motivo Ay, Amparo Amparo Pero si ya Dios Me puso en este camino ¿Ya qué? Mujer michoacana Bien Es que en Michoacán Tomamos pura chabanda Pero ahorita estoy tomando puro tequila ¡Arriba Michoacán! ¡Eso! Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi voz Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Venga le daré una prueba Jugaremos un joven No, 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 No No, No, No Oh, No, No Con una baraja Nueva Con una baraja Nueva Los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde hasta el modito de andar. Eres como la sandía, llena en la verde por fuera, si quieres que otra te goce, pídele a Dios que me muera. No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí, solo le clama que duermo, se compadece la gracia de mí. Ya con esta me despido, al pie del encino verde, aquí se acaban cantando en versos de mucha, yo alegre. Pan, pan. Se acaban. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya por Dios. A ver ahorita, espera. Muchísimas gracias. Gracias. Yo tengo la garganta media reseca, yo también quisiera. A ver. A ver. A ver. Gracias de veras por acompañarnos. Mande. De aquí, pero está muy fuerte. Está carajo este, este regaña. Tantito. 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 Ah, pues. Nomás para remojar la garganta. Dice, nosotros los michoacanos, por el motivo, pues. Vámonos a ver. Ahí va. Échenle, muchachos. La que sigue. Dice así. Ahora sí. Puro Sinaloa. Con cariño para ustedes. Se vale cantarla con nosotras. Mi gusto es. Vamos. Y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es. Aunque yo muera en tus brazos. Topen eso. Topen eso. Que al cabo mi gusto es. Pero chaparrida. Yo te de seguir amando. Mi gusto es. Pero chiquitita. Pero chiquitita. Yo te de seguir los pasos. A donde estés. Aunque me dejen de bailar sol. Topen eso. Topen eso. Que al cabo mi gusto es. Sí. Y échale banda. Ya está parecicando en mi rancho. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo quisiera un aplauso bonito a este gran mariachi, oro de México, que es el favor de acompañarnos! Gracias, muchachos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo resbalarme Quisiera ser aretito para rozarme en tus cachetes Y sabes si tú no tienes por ahí otros pretendientes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De tu orejita derecha yo quisiera estar colgada Y en la noche cuando duerma pasarme para otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Tú eres lo tierno y lo dulce que en mi vida necesita Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes Y saber si tú no tienes por ahí otros pretendientes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahorita vamos a ver si la tenemos con el mariachi Ahorita vamos a ver si el mariachi la tiene pues esa también A ver si recuerdan de esta, eh A ver si recuerdan de este corrido Roberto Musiño le dijo a Teodora Respeta el cariño que traigo pistola La traigo con los tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Y todo lo sobrante a mí Y a mí no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, se maldesentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la teadora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Manos se ha casado Pa' darle gusto a la vida Por su vestido entallado La Teodorita Muchísimas gracias ¿Están contentos, paisanos? Sí Eso nos gusta Que la están pasando bien bonita aquí A ver, pues Por el motivo, pues, a ver Vamos a decir por el motivo A ver, va Y va Por el motivo De allá atrás Hijo de su Toma fuerte esta madre Ay, ay, ay Por el motivo Toma, Mercedes Mercedes Ahorita bien Ahorita bien Está en la lista Ahí viene Ahí va No Al ratito, al ratito Alóa, no se raja Por el motivo Por el motivo Ya ven Por el motivo A ver, ¿dónde están los Sinaloa? Son como tres Pero ¿dónde están? Ah Una, dos Tres, cuatro Cinco Bien poquitos Pero bien Bien jaladores Gracias 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 Entonces bien jaladores Ahí viene la botella de vino Ya sé Gracias Pues aquí estamos Con mucho cariño Para cantarles Échenle muchachos La que sigue Con mucho cariño Ya saben Gracias 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 No sé qué día habrán Contado Que bien están decididos No te las eches Del lado Se me hace que es puro ruido No te pases por mi casa Ni creas que soy tú Querida Yo no hago ronda Con gachos Porque me amarga La vida No me presubas Tostones Ni tampoco De muchachos Lástima De patalones De puro Para los gachos ¡Échale a paro! ¡Échale a paro! Donde vivo Se me olvidaba Decirte que ya andan hechas No hierba No vayan a confundirte No te pases por mi casa Ni creas que eres mi Querido Que a todos los Cicón Aquí se atrancan Conmigo No me presuma, tostón, y tampoco de, muchacho, lastima de mal, jalón, tú eres puro vacío. ¡Chiqueteto! 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 La danza acabó. ¡Gracias! Muchísimas gracias, paisanos. ¡Puro Michoacán aquí la mayoría! ¡Y Jalisco me di cuenta! ¡Bienvenido a Guanajuato, Durango, Zacatecas! Si no, no, pues dos, tres ratitas Gatitos Uno, dos, tres, cuatro ratitos Pero es un pedacito nomás Yo te sigo Espérame, espérame No la tenemos No la tenemos, pero Voy a seguir a paro Sea por Dios 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 Que esa mujer se vaya Yo te sigo Porque al cabo si no viene Le tendré que consolar Y quiera Dios Esa mujer no vuelva Porque al cabo si regresa Va a creer que vale más Y yo le di Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y la infeliz Que tanto yo adoraba No supo nunca De ser todo mi amor Para la próxima vez La vamos a poner La vamos a poner Que volvamos Con el favor de Dios La vamos a tener en cuenta Está buena la canción No la tenemos en el repertorio Pero gracias por hacernos recordar Esta canción Gracias Es que es difícil para Mercedes También el repertorio de nosotras Es muy grande Ahí viene Ahí viene ya Ahí viene esta Esta con mucho cariño Que dice así Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho A un mayor Pídele a Dios Que te cases Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga Que no te salga De cobre Y no te encuentres A un borracho Pídele a Dios Pero si supe que te Es de tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pide adiós Que te toques buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Salud. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, Amparo. Camión de pasajeros Ahorita te la cantamos, Camión de pasajeros En un la Tenos un acorde en la Y corredita Camión, camión de pasajeros Que van para la frontera Me quedé llorando El cambio se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando La Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera En la sala de espera Me dejaste llorando Me dejaste llorando Por una ventanilla Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajero Camión de pasajero Camión de pasajeros Mojando Improvisadita Pero aquí le cantamos la que solicitaron Tratamos de que, con placerlo Porque vienen a escuchar alguna canción que les gusta ¿verdad? y pues estamos tratando de hacerlo. Gracias. La Martina. Ah, ok. Echa la que se va. Sí, sí. Por motivos, salud. Ya no tienes ahí. Ahorita viene tu canción, Michael Brasera, ahí viene. Te juro que no nos vamos sin cantártelo. Tantas canciones, chaval. Necesitamos tres horas aquí o más. Échalo, muchachos. Ando buscando un novillo que del corral se salió, pero ay, ay, ay. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor. Pero ay, 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 qué risa me da. El novillo despuntado de la hacienda de homogono, pero ay, ay, ay. Y a más de cuatro vaqueros les ha quitado los monos, pero ay, 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 qué risa me da. No, 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 no. Pero ay, 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 ay. No, 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 no. A ver un grito mexicano. Desmuntado del pierro del garbúl, pero ay, 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 que a más de cuatro muchachas les ha quitado el orgullo, pero ay, 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 qué risa me da. Ando buscando novicio, que del corral se salió, pero ay, 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 el gusto que a mí me queda, que fue el mejor que a poral, pero ay, 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 qué risa me da. Y ya, ay, 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 ay. Está bien, está bien. Que no se acabe, está suave. No, está bien, está bien. Gracias, gracias. Ahí viene una canción que grabamos Amparo y Mercedes, pues el primer disco que grabamos ya estando pues trabajando juntas. Ojalá que les guste. Y gracias porque la apoyaron. Ahí va, con muchas gracias. Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ellas y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos. Porque te busco y no estás. Porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto. Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Que mujer tan valiente chihuahua, yo la admiro mucho. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ellas. Y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos. Porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto. Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. A ver, salud pues. Vámonos. Otro jalón. Salud. 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 A ver como menos de mañana. Mañana me la van a curar, eh. Híjole. Bueno. Está bien. Gracias. ¿Le seguimos o le paramos? Usted manda pues. Digan salud por el motivo, yo no veo nada. Dice claro que no más ella y ella. Yo no me estoy diciendo por el motivo, pero no más. Ahí viene, ahí viene. Ahí va. Échale. oh. ¿Hephant y el Yeahes? Voy. Basically it out. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí el símbolo de la ciudad. Tijuana, de puritos aventones, como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quien gorreaba los pescuesos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque será mi tirada, como no traía papeles, mucho menos pasaportes, ya vente cruzando cerros, yo solita y sin coyotes. Después verás cómo me fue. Llegué a Santana con las patas bien peladas, los guaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada, que me dieron unos vuelos que ya mero me alcanzaban. Me salí a la carretera, muerto de hambre y despelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado, y yo rumbo a San Francisco, de un vagón me fui colgado, pero con tan mala suerte en Salinas me agarraron. Después verás cómo me fue. Llegó la amiga de las manos, me amarraron, me decían no sé qué cosa, en inglés me regañaron. Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho, pero yo sentí muy gacho, regresa a mi terruño, de vacero fracasado, sin dinero y sin hilachos. Muchas gracias. Gracias. Con esta canción nos vamos, gracias. El tiempo se terminó. ¿Hay tiempo de otra? ¿Quieren otra? No dicen nada ustedes, eh. ¿Hay tiempo de otra? ¿Quién está dirigiendo? ¿Hay tiempo de otra? ¿Sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, espérate. Si hay tiempo, no hay tiempo. Sí, sí. A ver los michoacanos. ¡Uh! 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 Cariñito dónde te haya con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando, vengo de ti a darle cara no más. Por ti preguntando Me dieron razón que andaba en la tierra michoacana Que de la piedad viajaba al rumbo de la guacana Te vieron cuando pasara por allá Mora en Nueva Italia Camino de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me está negando Díganle que ando en Saguayo Y voy pasando a ti y salgo Ay, ay, ay Puro Michoacán En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Yo le dije con suplicas y penas No me abandones No me abandones No desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor No me abandones No me abandones No me abandones No me abandones Anda paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando amarte En mi caballo apriento por los corrales Anda paloma y dile que ahora siento Dile que me perdone mis desedades Ya la luna va saliendo y es hora de caminar Y yo ya me voy Pues ya se me concedió El intento que yo traiba ¿Y qué haré yo si mi palabra ya está dada? Yo ya me voy Ya no hay remedio Que me gano con llorar ¡Gracias! ¡Que Dios las bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se oiga ese aplauso fuerte para las jilguerillas! ¡Gracias! 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 en nuestras redes sociales.